de la mañana. Nubosidad se mantiene activa la probabilidad de precipitación y la humedad relativa en un 32%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, para García, 32 con 22, un cielo completamente despejado. También para Santa Catarina, una máxima de 33, mínima de 23 grados centígrados. Para San Pedro, para el municipio de Santiago, las máximas de 35, las mínimas se mantienen en 24 grados Celsius. Para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y también para Juárez, las máximas alcanzando los 35 grados centígrados, con mínima de 24 para el municipio de Pesquería y también para Cadereyta, un cielo completamente despejado, cielo claro predominando con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y las mínimas oscilando de los 24 a los 25 grados Celsius. El índice de radiación solar nuevamente se encuentra en nivel 2 extremo, así que es muy importante no exponerse al sol y si lo va a hacer, simplemente hidratarse bastante bien, cargar con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, amaneciendo con temperatura bien agradable, entre los 20 a 22 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando los 33 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia activo es un 20 en un 30%, así va a continuar para el día jueves, máxima 33, mínima de 22 grados centígrados. El día viernes iniciamos el fin de semana con temperatura máxima de 33 a 34 grados centígrados, la mínima de 22 el día sábado y también el día domingo, un cielo con muy escasa nubosidad, una máxima de 35 a 37 grados centígrados y como mínima el termómetro oscilando de los 21 a los 22 grados Celsius. En información nacional, va a continuar un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, afectando la península de Yucatán. Es por eso mismo que para Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, en Veracruz y para Cancún, hay pronóstico de tormentas dispersas. La temperatura máxima de 24 a 29 grados centígrados, como mínima de 22 a 25 grados Celsius, para el municipio de Celaya, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, la máxima de 32 y ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso marcado en las temperaturas, 14 a 15 grados centígrados, para Acapulco 31 con 24, en Guadalajara 32 con 18 grados centígrados, un cielo medio nublado. Para Torreón, cielo completamente despejado, una máxima acercándose a los 40 grados centígrados, como mínima 21, en Mazatlán 29 con 22, cielo medio nublado. Para Chihuahua, totalmente despejado, una máxima de 36, sensación térmica hasta de 40 grados centígrados. En el transcurso de la noche, descenso en la temperatura, 18 grados centígrados. Para el territorio tejano, para Macalén, para El Paso, las máximas oscilando de 33 a 34 grados centígrados, como mínima entre los 20 a los 25 grados Celsius. Y para Tijuana, predominando un cielo medio nublado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 12 a 13 grados centígrados, marcando el termómetro, y la temperatura máxima alcanzando los 23 a 25 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 6 con 50 minutos y la puesta a las 20 con 28 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes. ¡Gracias!